Amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una zarzuela de pescado y los ingredientes son 500 gramos de tomate 200 mililitros de vino blanco aceite de oliva 2 dientes de ajo 150 gramos de cebolla y 250 gramos de rape 750 gramos de calamares 500 gramos de gambas 500 gramos de mejillones una hoja de laurel perejil pimienta negra sal harina y 250 gramos de merluza lo primero que tenemos que hacer es echar los mejillones con agua fría para que se abran ahora que está hirviendo se tapa y se le deja dos minutos ya han pasado los dos minutos lo abrimos y lo apagamos del fuego ahora lo reservamos y ahora tenemos que coger la carne del mejillón ahora lo que hacemos con el caldo de los mejillones es hacer un caldo con lo que nos ha sobrado de la merluza y lo tenemos que tener cuando empiece a hervir unos 15 minutos ahora lo que hacemos en esta fuente de barro es echar aceite y lo ponemos a calentar ya está hirviendo el caldo ya está hirviendo el caldo lo tapamos y 15 minutos una vez que está caliente le echamos la cebolla el ajo y el perejil y lo dejamos cocinar ya cuando está un poco blanquecino se le echa el tomate y se sofríe y se le deja a fuego lento que se cocine bien se le tapa y a cocinar ahora lo que tenemos que hacer es rebozar el calamar lo rebozamos bien ahora ponemos en una sartén a calentar aceite de vez en cuando se va moviendo un poquito y lo volvemos a cerrar cuando está caliente se echa el calamar rebozado y lo freímos bien esto ya se ha cocinado bien y ahora lo apagamos de fuego una vez que ya tiene un buen colorcito le echamos la meluda las gambas los mejillones y el rape lo movemos bien para que se haga por todos los lados para que se haga por todos los lados y así y ahora le echamos la sal y la pimienta se echa la sal la pimienta se le echa el vino se mueve un poquito se mueve un poquito para que se mezcle bien y ahora se tapa se pone el fuego fuerte durante 5 minutos ya han pasado los 5 minutos y lo apagamos del fuego ahora lo tenemos que echar en el cuenco de barro ahora todo el caldo se echa por todos los lados y que quede muy bien se mueve para que se mezcle bien y ahora el caldo que habíamos dejado antes lo tenemos que echar también lo colamos y ahora lo tenemos que echar con todo el pescado ahora echamos el caldo y lo dejamos 15 minutos cuando empiece a hervir ahora que está hirviendo lo tapamos y lo dejamos 15 minutos ya han pasado los 15 minutos y lo apagamos del fuego y ahora para decorar se le echa perejil por encima aquí tenéis la zarzuela de pescado como si estuviéramos en la playa ya que no podemos ir nos meteremos un homenaje entre pecho y espalda bueno amigos espero que os haya gustado esta zarzuela de pescado especialmente hecha para vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no no no